Si usted está buscando un teléfono gama alta que tenga buen diseño, que sea elegante, una buena pantalla, un buen procesador y que además de todo esto se encuentre a un buen precio, pues ojo, porque este dispositivo puede ser la respuesta a lo que usted está buscando. Así que atentos, porque aquí vamos a hablar del Phantom X2. Se trata del Phantom X2, un teléfono lanzado hace algunos meses por la marca Tecno, una marca que ha venido cogiendo fuerza en países como Colombia y que la he probado y puedo decir que tiene una buena relación entre precio y beneficio, que este teléfono en particular, que también tiene una versión Pro, de la cual si quieren podemos hablar más adelante, pero este teléfono en particular se ha convertido en una de las principales opciones que hay en el momento para aquellos que buscan un teléfono de gama alta sin que para adquirirlo tengan que endeudarse a dos o tres años o tener que vender un riñón. Es decir, es un teléfono que se ve bonito a la vista, que tiene muy buenas prestaciones y que es bastante asequible. Una de las primeras impresiones que más llaman la atención de este teléfono es su diseño. Primero, pues porque es un teléfono que incorpora una pantalla alargada. Los fabricantes en su diseño buscaron incorporar una experiencia cinemática, es decir, buscaron recrear las dimensiones que tiene una pantalla de cine para de esta forma aprovechar mejor el contenido que se visualiza en este tipo de dispositivos. Más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de la pantalla, pero digo esto porque siempre algo que me va a gustar de estos teléfonos que tienen este tipo de pantallas es que favorecen bastante su agarre. Es un teléfono que vamos a poder coger con seguridad, que lo vamos a poder transportar sin ningún problema precisamente por esto. Lo segundo es por los materiales que ha empleado Tecno para la elaboración de este teléfono. Encontramos un cristal que es muy, muy suave al tacto, se siente una experiencia de lujo, se siente que estamos agarrando un teléfono de gama alta. También nos llama la atención que su pantalla es curva, lo que brinda todavía una experiencia aún más inmersiva. Por si fuera poco, encontramos una apuesta cuanto menos diferente en el apartado de cámaras, porque como pueden ver no es como otras marcas que han puesto el apartado de fotografía en una de las esquinas del dispositivo, sino que Tecno ha decidido colocarla casi que en el centro del teléfono, haciendo que parezca más una cámara de fotografía que un teléfono. Desde lo personal considero que el diseño y la distribución de sus lentes es bastante acertado. De nuevo, encontramos un diseño que se diferencia de la competencia. Ahora, y por si fuera poco, también encontramos una funda que tiene un diseño, desde lo personal, también diferente a lo que uno encontraría en la competencia, que tiene una característica y es que es de cuero vegano, una especie de cuero sintético que asemeja la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tomamos el timón de un carro de lujo. La verdad es que es bastante suave al tacto y no tapa el borde de la pantalla. Al contrario, nos permite desde su diseño de esta funda que viene incorporada en la caja, pues poder disfrutar de toda la experiencia que nos brinda el diseño de este teléfono. Así que para comenzar, decir que el diseño es una de las características que más se destaca de este teléfono. Por lo demás, decir que tiene unas dimensiones de 16,4 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 8,9 milímetros de espesor. Hablemos un poco de su pantalla. Esta, a mi parecer, es una de las características que más reluce de este dispositivo. Tenemos, en este caso, una pantalla con tecnología AMOLED de 6,8 pulgadas, que como les decía hace algunos segundos, tiene una relación de 20,9, es decir, busca emular las dimensiones o la horizontalidad que tendría la pantalla de un cine, lo que nos favorece con la interacción en cierto tipo de experiencias, como lo puede ser ver una serie, una película o incluso interactuar con algunos videojuegos que están específicamente diseñados para este tipo de pantallas. También decir que es una pantalla que incorpora una tasa de refresco que va desde los 90 Hz hasta los 120 Hz, es decir, vamos a tener una experiencia fluida al navegar en este teléfono. No nos vamos a encontrar tal vez con bloqueos o robotizaciones, por así decirlo, en este tipo de transiciones, sino que siempre nos vamos a encontrar con una experiencia bastante fluida, que es algo que caracteriza a los teléfonos de gama alta. Ahora, otra de las características que tiene la pantalla de este dispositivo es que tiene sus bordes redondeados, lo cual puede llegar a ser un punto a favor y, siendo sinceros, también para algunos puede llegar a ser un punto en contra. A favor, porque nos brinda una experiencia más inmersiva, prácticamente es como si tuviéramos un teléfono todo pantalla, porque nos da esa continuidad al abarcar parte del borde. También nos brinda la sensación de tener en la mano un teléfono de gama alta, pues en los últimos años marcas como Samsung han destinado este tipo de características para sus flagships, para sus teléfonos de gama alta, para las joyas de sus coronas, entonces pues encontramos ese tipo de cosas a favor. En contra, obviamente, pues siempre va a ser el temor de una persona que adquiere un teléfono con este tipo de pantallas, el qué pasaría si se cae, el qué pasaría si ocurre un accidente. Obviamente, este tipo de pantallas pueden llegar a correr más el riesgo por su curvatura de exponerse a que se quiebre. Sin embargo, este teléfono incorpora un vidrio protector que le ofrece esta famosa franquicia de Gorilla Glass. Se trata del Corning Gorilla Glass Victus, la cual es una de las más recientes entregas de esta franquicia y nos garantiza un grado de protección extra para este dispositivo. Si bien no puedo garantizar que sea resistente a caídas, tal vez desde esta altura y en este ángulo, no quise probarlo tampoco, pero pues sí, la marca de entrada nos dice que le ha hecho una especial apuesta para proteger esta pantalla, que para mí es un 5 de 5, brinda una experiencia bastante inmersiva, su tecnología AMOLED es bastante destacable. Sí hay que tenerle cuidado, pero tampoco es un punto que nos deba desvelar. Pasemos rápido a su procesador y es que este teléfono incorpora un MediaTek Dimensity 9000, el cual, según lo informado por la marca, es el primer chip de 4 nanómetros, lo que se traduce en que en una pulgada tenemos 15,3 mil millones de transistores, lo que nos garantiza y nos anuncia una capacidad de procesamiento casi que sin límite para el uso promedio que se le puede dar a un teléfono como estos. Es decir, es un teléfono que va a responder muy bien ante labores demandantes, como lo puede ser la interacción de videojuegos o la edición de videos. Durante el tiempo que lo estuve probando, y hay que decir que lo estuve usando como teléfono personal durante algunas semanas, tengo que decir que este procesador verdaderamente brinda una experiencia bastante fluida. Lo interactué con él con videojuegos bastante demandantes y no logré que el teléfono se recalentara o que se pusiera lento. También puse a que rodara varias aplicaciones a la vez y puedo decir que por lo menos para el uso cotidiano es un teléfono que responde bastante bien sin generar mayores preocupaciones, como no puede ser que se recaliente. Ya que hablamos de batería, decir que este es un dispositivo que incorpora una batería de 5,160 miliamperios, que también incorpora una carga rápida de 45 watts. Esto nos garantiza un teléfono que se va a abastecer en un poco más del 50% con tan solo 20 minutos de carga o a un 100% si lo dejamos con tan solo una hora de carga. Y ya que estamos en este punto, decir que Tecno, así como muchos otros fabricantes chinos, incorpora varios accesorios en la caja del dispositivo. Recordar que grandes empresas, tal vez como Samsung o Apple, han decidido solamente casi que incorporar el teléfono en la caja, aseguran ellos por una apuesta ambiental, pero hay un grupo importante de consumidores que siguen demandando que en la caja venga más que el celular, pues al fin y al cabo los accesorios son considerados como parte importante de la compra y no suena bien que se pague por un teléfono alto y que se tenga que comprar los accesorios por aparte. Puntualmente en la caja de este dispositivo encontramos el adaptador de 45 watts, un cable de carga tipo C, unos auriculares alámbricos, es decir, con cable también con entrada tipo C, esta funda de cuero vegano que como les decía es bastante suave al tacto y el pinchito con el cual podemos extraer la ranura para incorporar la SIM card. Y pasamos de hoja y es así como llegamos a uno de los componentes que más genera interés dentro de los compradores de teléfonos inteligentes y es su apartado fotográfico. Ya habíamos mencionado hace algunos segundos que Tecno decidió desde el diseño darle bastante bombo a su apartado fotográfico, pero ¿será que le hace justicia a la calidad de sus fotografías? Pues bueno, hay que decir que este teléfono incorpora un lente principal de 64 megapíxeles, el cual si bien no es el lente que más megapíxeles tenga en el mercado, es decir, el que más resolución nos puede ofrecer, sí llega a brindar de pronto una calidad aceptable, no la que yo le daría tal vez a un teléfono de gama alta, aunque bueno, también hay que decir que Apple no le ha apostado hace mucho a un teléfono o una cámara con tantos megapíxeles, pero los que sabemos de fotografía conocemos que no todo es megapíxeles en su cámara, también tendríamos que ver otros componentes como que la apertura focal, el trabajo que tiene tanto el hardware, es decir, el lente físico de la cámara con el software, es decir, todas esas mejoras que el programa, que el sistema operativo incluso le puede llegar a hacer, o el procesador también le puede llegar a hacer a la fotografía para encontrarnos con el resultado final. Es aquí cuando tengo que hacer una pausa para explicar un poco la experiencia que tuve con este dispositivo y es que no fue del todo encantadora. En algunas escenas donde puedo decir que no había poca luz, es decir, escenas aceptablemente iluminadas, el teléfono tuvo problemas de ruido, tuvo problemas de enfoque y también tuvo problemas a mi parecer de zoom, nos ofrece hasta tres aumentos cuando creo que en un teléfono de gama alta podría ofrecernos más aumentos y más si desde su diseño y desde su publicidad es un teléfono que promete destacarse por su cámara, pues bueno, a mi parecer, a mi concepto y ya les voy a mostrar algunos ejemplos de las fotografías que tomé con este dispositivo. Tecno no salió tan bien librado en cuanto a su apartado fotográfico. Para mostrar lo que les digo, hice una grabación de pantalla en donde hice el experimento en una escena de poca luz, que es donde me gusta probar las cámaras, tomé una selfie y pues prácticamente este fue el resultado. Una cara totalmente tratada de arreglar por la inteligencia artificial seguramente que tiene el dispositivo, pero un resultado tenaz. Presumí que era el lente frontal, entonces quise probar el principal, repetí el ejercicio, tomé la fotografía, esta vez a una zona un poco mejor iluminada y bueno, pues este fue el resultado. A destacar, pues los megapíxeles, ¿no? Podemos hacer acercamientos y demás, pero si comparáramos esta fotografía con otra que consigo con un teléfono de gama alta, pues vean la diferencia, esta la tomé con otro teléfono y pues siempre es bastante el contraste. Entonces, en suma, creo que le falta bastante a este lente poder desempeñarse mejor en manejo de luz, ruido y enfoque. Por lo demás decir que este es un teléfono que graba a una resolución de 4K y a 60 fotogramas por segundo, que también se apoya bastante bien en la estabilización óptica que emplea lo que nos brinda videos más estables. También decir que incorpora una memoria RAM de 8 GB que puede llegar a expandirse hasta 5 GB adicionales. Esta expansión se lograría cuando el teléfono detecte que el procesamiento está siendo demasiado alto y necesitaría una ayuda extra en esta materia. El precio que tiene este dispositivo en Colombia es de 3.500.000 pesos, que es una de las cosas que yo más destaco de este dispositivo y es que, a pesar de ser un teléfono gama alta, respeta muy bien esta relación entre precio y beneficio, ya que teléfonos similares tal vez de otras marcas pueden estar rondando los 6 o 7 millones de pesos. La diferencia con su versión Pro, si mal no estoy, es de tan solo 500.000 pesos, por lo que, insisto, tal vez debería echarle un vistazo a la versión Pro de este dispositivo que, si Tecno no nos lo permite, también lo estaríamos probando en este canal y le estaría también compartiendo mis impresiones y experiencias con este tipo de dispositivos. Para finalizar, mencionar dos cositas adicionales que me parece que pudo haber incorporado Tecno y que no lo vemos en este dispositivo. La primera, al tratarse de un teléfono de gama alta, ya casi que es un estándar el incorporar sonido estéreo, es decir, que encontremos salida de audio tanto por la derecha del dispositivo como por la izquierda. Esto favorece bastante bien la interacción con audiovisuales como lo puede ser una película en Netflix o un video en YouTube, tanto con música también que le apuesta bastante a este tipo de sonidos estéreo y que puede mejorar bastante la experiencia de usuario. Pues bueno, esa es una característica que no encontramos en este Tecno. Y la segunda es la falta de opciones para cargar el dispositivo y es que no tiene carga inalámbrica. Si bien soy consciente de que hay muchos que no son fan de la carga inalámbrica, en algunos casos puede llegar a ser un salvavidas, bien sea porque se nos extravió el cargador o el cable u otra persona lo está usando, pero más sin embargo tenemos una base de carga, bien sea en nuestro vehículo o en nuestra casa y podemos también ponerlo allí o porque ustedes saben también hay otros fabricantes, otras marcas de teléfonos que incorporan una tecnología ya que se llama carga inalámbrica reversible. Es decir, que otro teléfono nos puede compartir energía al nuestro y así abastecernos así sea un 5 o 10 por ciento mientras llegamos a nuestra casa y lo terminamos de abastecer. Creo que esas dos características le hacen bastante falta a este Tecno y bueno, esperamos que las incorporen en una próxima entrega. Me gustaría conocer tus comentarios e impresiones acerca de este dispositivo, así que por favor escríbeme en la caja de comentarios. También me gustaría que te suscribieras a este canal, me apoyaras con un fuerte like y compartieras este video, ya que eso nos ayudaría a crecer más con este tipo de reseñas que tienen como único fin apoyarlos a ustedes en su decisión de compra para que compren informados. Yo soy Diego Ojeda Periodista y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Gracias.